¡Mierda! 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 una firma vocal masculina en el collar. Prueba a ver. Se presenta la unidad de tierra. ¿Estás bien? Dirígete a tu superior con propiedad, soldado. Quiero silencio de radio inmediato. Es una orden. Sí, señor. Lo siento, señor. El canal de radio está lleno de interferencias. Así no podrán pedir refuerzos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La victoria es dulce.